La reina te canta, Tañita Cardona, junto a Marco Vinicio, hoy y siempre. Música ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? ¿Quién me va a creer que estoy llorando? Si estoy riendo, si estoy cantando ¿Quién me va a creer que tengo pena? Si estoy riendo, si estoy cantando ¿Quién me va a creer que tengo pena? Tengo el corazón hecho en pedazos Quiero gritarle a todo el mundo No sé qué sucede, qué está pasando El hombre que amo quiere dejarme No sé qué sucede, qué está pasando El hombre que amo quiere dejarme Es difícil olvidar A quien te dio tantas cosas que recordar ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo por ti? Música ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? ¿Quién me va a creer que estoy llorando? Si estoy riendo, si estoy cantando ¿Quién me va a creer que tengo pena? Si estoy riendo, si estoy cantando ¿Quién me va a creer que tengo pena? Yo creí todo en tus palabras, para mí era la mujer que amaba ¿Qué estará pasando con su conciencia? Se habrá enamorado de otro cariño ¿Qué estará pasando con su conciencia? Se habrá enamorado de otro cariño Si ya quiere irse, tengo que aceptar, no puedo obligarle que se quede aquí Te encuentro cambiado, ya nada es igual, sé que no me quiere, eso es realidad Y sigo siendo la reina, la Ñinda Cardona Y el banco inició, hoy y siempre Si ya quiere irse, tengo que aceptar, no puedo obligarle que se quede aquí Te encuentro cambiado, ya nada es igual, sé que no me quiere, eso es realidad Música 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 Música